¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado. Aquí estamos con toda la información de la Agenda Legislativa de la Semana. Soy Eberto Amor Beltrán y tengo el gusto de presentarles Voces del Senado. Gracias a quienes nos siguen por el canal del Congreso y nuestras redes sociales. El Senado de la República fue el escenario en el que esta semana se discutió lo relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz. El Congreso quiere dejar en claro que se ha convocado a sesiones todos los días y se han presentado impedimentos y proposiciones. Aquí está la información sobre todo lo que ocurrió esta semana. Luego de un proceso de dos semanas que incluyó la presentación de observaciones por parte de algunos de los partidos, el presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, nombró una subcomisión con integrantes de todas las colectividades, excepto el Centro Democrático, para que evalúe las proposiciones presentadas al proyecto de ley estatutaria de administración de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz. La subcomisión inició su trabajo y durante todo el fin de semana adelantará un informe que deberá presentar el martes 14 de noviembre ante la plenaria para tomar decisiones acerca de las proposiciones radicadas. La subcomisión está integrada por los senadores Horacio Serpa y Guillermo Realpe del Partido Liberal, los conservadores Juan Diego Gómez, Hernán Andrades y Juan Sami Meret, del Partido de la U, Roy Barreras, Mauricio Liscano y Roosevelt Rodríguez, por el Partido Polo Democrático Alternativo, el senador Iván Cepeda. De cambio radical, los senadores Carlos Fernando Motoa y Germán Barón, por opción ciudadana, integran la comisión Doris Vega y Antonio Correa. La alianza verde con Claudia López y Antonio Navarro Gold, el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, el senador Luis Evelis Andrade y por voces de paz lo hará Jairo Estrada. El Centro Democrático decidió no participar de las deliberaciones de esta subcomisión. El presidente del Senado explica los alcances. Se destrabó porque hoy se debatió con altura, porque hoy se votó con suficiente quórum, sin embargo se negaban proposiciones y se volvían a presentar otras sobre los mismos artículos. Pues es un obstáculo para la discusión, por eso se nombró la subcomisión de todos los partidos. El único partido que no aceptó participar fue el Centro Democrático. Esa subcomisión sesionará jueves, viernes y nos presentará el día martes. Sesionaremos en la mañana ese resultado, ese consenso de los partidos y votaremos el día martes. Acerca de la posibilidad de que se invoque la conmoción interior para adoptar la Jurisdicción Especial para la Paz, el presidente del Senado dijo que espera que ello no suceda, teniendo en cuenta el avance demostrado durante la sesión del jueves. Sin duda sería un error del gobierno nacional adoptarla cuando ya se destrabó el proceso de jurisdicción especial para la paz. La JEP, cuando ya el Senado de la República demostró voluntad, cuando votó con quórum suficiente, cuando se nombra una subcomisión que traerá un informe el día martes para votarlo totalmente espero el día martes. De manera que lo que legitima estos proyectos y la democracia es el paso por el Congreso de la República y como presidente del Congreso, por supuesto, me parecería mal utilizada la comisión interior en este momento. En el Senado de la República en estas dos últimas semanas se han presentado y votado algunos impedimentos presentados por parte de algunos senadores, pero mucha gente no conoce en qué consiste este tipo de impedimentos. Muchos ciudadanos aún no tienen claro qué es un impedimento y qué es una proposición y cómo proceden. Al respecto, el secretario general de Senado, Gregorio Eljas Pacheco, nos explica. La proposición es la forma como establece la ley que los congresistas pueden proponer alguna modificación en el texto de un proyecto de ley. De tal manera que cuando el ponente llega a presentar su trabajo, se reciben propuestas, se llaman proposiciones escritas, que cada autor la fundamenta, la sustenta para demostrar si eso vale o no, si eso mejora o no, el proyecto de que se trata, y en el caso positivo entonces se somete a votación. Proposición es proponer, decir algo para que se haga dentro del texto de una ley. El impedimento es una manifestación voluntaria, muy personal, de cada congresista cuando considera que concurren en él algunas causales de no poder participar en la votación porque va a violar el régimen de conflicto de intereses. ¿Y qué pasa cuando hay un empate en la votación de un impedimento? Hay una regla allí en la ley quinta que dice que cuando se hace una votación y hay empate, esa misma votación se repite y vuelve a haber empate, entonces se niega, se entiende que la negaron. Pero se necesitan dos empates, no en el primer empate. Esa es la diferencia con lo que se venía haciendo antes. Entonces, si hay un empate primero y luego se desempata, pues se tiene en cuenta la segunda decisión. Pero si vuelven a empatar con diferentes números, no importa, entonces se entiende que ha sido negada y ya, y se sigue con el otro tema. Ahora veamos cómo fue la participación en plenaria de algunas bancadas y congresistas durante el debate de la JEP al presentar proposiciones e impedimentos. Durante esta misma discusión, la bancada del Partido Centro Democrático presentó una proposición en la que pedían el aplazamiento del debate. Al respecto, el senador Fernando Nicolás Araujo explica en qué consistió. En el mecanismo legislativo abreviado que denominan Fast Track, que aprobó la mayoría santista aquí en el Congreso, se incluyó un artículo que dice que los proyectos de acto legislativo pasan a revisión constitucional inmediatamente. Por lo tanto, el acto legislativo que aprobó la mayoría santista para crear la justicia especial, tiene que pasar a revisión constitucional. Esa revisión no ha sido aprobada, con lo cual nosotros, ¿qué proponemos? Que este debate no se dé, que no se dé esta discusión, hasta cuándo no defina la Honorable Corte Constitucional qué va a pasar con la justicia especial para la paz. De otro lado, uno de los congresistas que presentó impedimento fue la senadora por el partido de la U, Marixa Martínez, quien describe cómo fue este procedimiento y cuál es el propósito al presentar este recurso. El impedimento consistió en que, como estamos tramitando el proyecto de ley estatutaria de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, allí hay toda una discusión sobre quienes han sido víctimas del conflicto o investigados por hechos relacionados con el conflicto y yo presenté un impedimento precisamente en esa condición porque creo que en el país todos, de alguna manera, hemos sido tocados por el conflicto interno. La presenté, la radiqué en secretaría, cuando inició la plenaria el estudio de la misma, me retiré y comenzó una votación, se logró la mayoría, a mí simplemente me avisan que puedo regresar a la plenaria y seguir votando porque fue negada. Básicamente, esto de los impedimentos lo que busca es darle garantías a los colombianos que no estamos votando proyectos en los que tengamos intereses, que dejamos muy claro ante la plenaria para que sea ella la que decida finalmente. En segundos regresaremos con ustedes, los dejamos con estos mensajes institucionales. Alrededor del mundo existen más de 230 mil organizaciones solidarias entre cooperativas, mutuales y fondos de empleados que agrupan a cerca de mil millones de personas que se benefician de un modelo económico incluyente, democrático y justo. Se estima que el sector solidario en Colombia cuenta con más de 25 mil organizaciones entre entidades de naturaleza cooperativa, fondos de empleados, asociaciones mutuales y organizaciones auxiliares del cooperativismo. Tú también puedes pertenecer a la economía solidaria. Tenemos un proyecto productivo familiar. Se siente con esa alegría de estar trabajando lo que es de uno, que eso es propiamente mío y de mi señora, de mi familia. También he visto que la unidad le ha dado a la mujer también su lugar. No es únicamente de que nosotros como hombres somos los que vamos a estar al frente. Ellas también tienen el derecho al darle otra vez esa oportunidad de regresar nuevamente y retornar al campo. Hay paz. ¿Por qué? Porque el campesino no sabe hacer otra cosa sino que trabajar la tierra. El gobierno nacional prioriza a la mujer rural para restituirle sus tierras. Todos por un nuevo país. En el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional se cumplió el acto de graduación de personas que participaron en el Diplomado sobre Derechos Humanos. Paula Sarta estuvo con ellos. En el Salón de la Constitución se realizó la entrega de diplomas a integrantes de la Policía de Infancia y Adolescencia que cursaron el Seminario de Derechos Humanos, a cargo del padre Jerónimo Peñalosa, rector de la Universidad San Alfonso, el padre Jairo Díaz, vicerector de la Universidad, Magal Quintero, jefe jurídica de Presidencia del Senado de la República, la teniente coronel Sandra Morelli, jefe de Derechos Humanos de la Policía Nacional y Diana Novoa, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, quienes fueron partícipes del proceso que llevaron los estudiantes que hicieron parte de este seminario. Más que ese fortalecimiento es también una responsabilidad de ser multiplicadores, muchachos. Esa multiplicación a los otros para seguir comprendiendo la responsabilidad de los derechos humanos. Los derechos humanos es de comprensión, es de entender, pero no solamente el exigir unos derechos, sino también ir transversal y acompañados de los deberes. Porque es que muchos hablamos de derechos, pocos que hablamos de deberes. Y esa es la participación y la invitación con nuestros policías que enormemente enorgullecida podrían estar acá y acompañarlos, porque eso permite que ustedes sigan creciendo. A pesar de las dificultades que viven los patrulleros de infancia y adolescencia, fue exitoso el proceso de certificación en el que la Fundación Universitaria San Alfonso otorgó los diplomas de participación en el seminario de formación, con el apoyo del programa de trabajo social que tiene esta universidad. El padre Jerónimo Peñalosa, rector de la universidad, nos habló sobre la importancia de la formación hacia la policía en el tema de derechos humanos. Es muy significativo que estemos en este salón justamente, salón de la constitución que justamente evoca todas las tareas, las discusiones, el trabajo de tantas personas en nuestro país, para conformar un documento que justamente defienda los derechos de los ciudadanos y de todas las personas. De tal manera que, pues no es gratuito que estemos aquí en el día de hoy, en esta titulación que ustedes reciben en este día. El Senado de la República, la Policía Nacional, la Fundación Universitaria y la Comisión de Derechos Humanos esperan continuar con el plan de estudio que puede ofrecer dicha universidad para la formación de funcionarios que hacen parte de estas entidades y quienes prestan su servicio al país. La Herbología y Terapias Alternativas es un tema que le interesa también a la legislación colombiana. Esta semana se cumplió un foro relacionado con ese tema. Ángela Vega nos cuenta. El congresista solicitó la regulación de los perfiles ocupacionales para quienes trabajen bajo las terapias alternativas y aseguró que se tiene el conocimiento y la biodiversidad para implementarlas. Lo que necesitamos del Ministerio de Salud es el reconocimiento, la habilitación del perfil laboral en medicina alternativa de las personas que tienen o han trabajado la ciencia de la herbología. Representantes del sector de medicina alternativa y herbología a nivel nacional estuvieron presentes en el evento y se refirieron a la importancia que tiene para el país la regulación de sus actividades. Bueno, nosotros como la Fundación Instituto de Botánica Aplicada Funiva hicimos una convocatoria nacional a los herbólogos que hemos formado a través de 37 años y a todos los terapeutas alternativos con el objeto de mostrarle al Ministerio de Salud que todo este talento humano puede apoyar el sistema de salud que requiere de los servicios de estas personas que en la ley estatutaria ya está establecido y se trata de que el Ministerio haga la tarea de abrir la titulación de auxiliar de terapias alternativas con énfasis en herbología. Dentro de los asistentes al evento, representantes de consultorios médicos dedicados a la medicina alternativa resaltaron su importancia. El uso de plantas medicinales es una de las terapias alternativas más ampliamente usada por todo el país, sobre todo en las regiones apartadas, por el campesinado y en las franjas populares de las ciudades. Es una terapia de altísima efectividad que debo recordar que era la materia que se estudiaba en las facultades de medicina hasta el año 1920, donde se cambió por la alopatía, es decir, por los remedios de síntesis, a raíz de la aparición de la jurisprudencia de las patentes. El foro permitió realizar una solicitud de apoyo al Ministerio de Salud para crear concertaciones y reglamentaciones respecto a las personas que trabajan en el sector. Sigue siendo una preocupación para el país la presencia de conductores en estado de embriaguez en las calles de Colombia. A esto se suma el de algunos que incluso ingieren sustancias alucinógenas. El senador Alfredo Ramos Maya presentó un proyecto de ley mediante el cual se sancionará a este tipo de conductores. Con la presencia del secretario general del Senado, Gregorio Elhash, el senador Alfredo Ramos radicó el proyecto que busca disminuir y sancionar a quienes conduzcan bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Tenemos doble propósito. El más importante es disminuir el consumo de drogas en Colombia en general. Hoy ha habido muchos consumidores de alcohol que se han ido al consumo de drogas aprovechando que hay paralelamente un vacío en la legislación en materia de conducción, de conducción de vehículos automotores. Y eso es lo segundo que buscamos, disminuir la accidentalidad vial. Nosotros entonces en este momento, sancionando con cero tolerancia al consumo de sustancias cuyos efectos es que no permiten conducir, estamos buscando por un lado disminuir la accidentalidad vial, pero paralelamente disminuir en general el consumo de drogas que se ha venido, yendo del consumo de alcohol a la misma. Y se ha demostrado claramente, históricamente, en los últimos años que este proyecto de cero tolerancia al consumo de alcohol, cuando las personas están conduciendo vehículos automotores, ha funcionado, queremos hacer lo mismo cuando existen esas sustancias. El proyecto de ley espera su tránsito por los diferentes debates en las comisiones constitucionales de Senado y Cámara para ser reglamentado. Es momento para ver otros mensajes institucionales. En segundo regresamos. Tenemos un proyecto empresarial y lo queremos desarrollar a través de la economía solidaria. Una empresa que pertenezca a todos sus asociados y genere beneficios económicos y sociales por igual. Donde todos puedan participar de las decisiones de la empresa y contribuir con sus ideas y talentos. Donde puedas unirte o retirarte de la organización de manera voluntaria. Una empresa responsable con su entorno y con la naturaleza. En organizaciones solidarias podemos orientarte. Haz parte de la economía solidaria. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina de tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No señor, eso es un delito. Da ocho años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte azar en Colombia. Ciervos del Alfarero es el nombre de una fundación que en Bogotá se dedica a trabajar con la población de la calle y con las mujeres vulnerables. Ángela Vega estuvo con su director y en esta nota nos cuenta los detalles del trabajo social que viene desarrollando esta fundación. Con estas notas nos despedimos por hoy. Isaac es desplazado por la violencia. La fundación busca transformar a la población vulnerable mediante actividades culturales y de enseñanza. Con herramientas que a nivel personal construyen más y mejores contextos para nuestra sociedad. En Voces del Senado nos encontramos con Alejandro Figueroa. Él es director y fundador de Ciervos del Alfarero. Alejandro, ¿con qué objetivo nace la fundación? Nosotros nacimos hace 10 años con el objetivo de apoyar procesos de transformación en poblaciones vulnerables y marginadas socialmente. Específicamente con habitantes de calle y trabajadora sexual. Sin embargo, hoy en día estamos abarcando otro tipo de población en otros sectores de la ciudad. Iniciamos en el centro de Bogotá, en la localidad de Santa Fe y Mártires, básicamente. ¿En qué otros sectores y con qué otro tipo de población se está trabajando? Hoy en día trabajamos con niños en Altos de Cazucá, en un barrio que se llama Altos del Pino. Y también estamos trabajando con poblaciones vulnerables como otras fundaciones con niños con capacidades especiales. En hospitales, niños enfermos terminales, de cáncer, digamos, donde nos invitan. Porque tenemos otra actividad muy importante que se llama Jesus Clown, que lo que hacemos es llevar terapia hospitalaria, terapia de la risa a esta población. ¿Qué tipo de personas que quieran y les interese la fundación pueden acercarse? Pues nuestro ministerio es un ministerio muy joven, nuestra organización, nuestra fundación es una fundación muy joven. Y digamos que pueden ser cualquier persona que quiera y pueda y sienta el deseo en su corazón de ayudar y a aportar a la transformación de un ser humano. No se necesita que sea profesional o que tenga, digamos, un dolo o un talento específico, sino simplemente que quiera colocar su amor y sus capacidades en acción al servicio de otra persona. ¿Cuáles son los próximos eventos que tiene la fundación para ayudar a estos sectores y a este tipo de poblaciones? Pues el año entrante vamos a hacer cinco misiones, nosotros también somos misioneros, es decir, que vamos a llevar ayudas. Con la tragedia de Mocoa estuvimos tres veces llevando ayudas, hemos ido al Amazonas, al Chocó, y el año entrante tenemos cinco misiones ya programadas. Tenemos una en Chocó, en Amazonas y en La Guajira, y tenemos una en Haití y otra fuera de Colombia que no sabemos a dónde vamos a estar. Pero digamos que esas cuatro están confirmadas, son en el transcurso del año. Todos los sábados nosotros hacemos impactos de ayuda, nosotros llevamos alimento y valores y principios bíblicos a las trabajadoras sexuales del centro de Bogotá. Lo hacemos todos los sábados, nos encontramos en la calle 19 con carrera séptima. Ahí hacemos, digamos, como una reunión previa para dar unas indicaciones, cantamos, oramos, recorremos las calles y cerramos de la misma manera en otro sitio y punto de la ciudad. Finalmente, Alejandro, resaltar una invitación para todas las personas que estén interesadas en contribuir con la fundación y en contribuir a formar y también a ser parte de quienes crean esos valores. Pues nosotros cómo funcionamos de alguna manera con la ayuda de personas buenas como ustedes, que nos pueden ayudar de diferentes maneras y básicamente son tres. Una, con recursos económicos. Dos, con colocar en acción esos dones y talentos que les mencionaba, digamos que vayan como voluntarios. Y tres, con sus oraciones. La fundación espera promover el impacto que tienen en la población a través de sus próximos eventos, con más ayudas humanitarias y más espacios para la reflexión y consolidación de pensamientos, que a todos nos hacen más humanos. En la esquina, un grupo de mujeres y hombres se reúnen con una misión. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí!